Hola soy Asus y bienvenidos a un nuevo vídeo me habéis escuchado mucho mejor ahora y es porque he estado configurando el micrófono que no se porque lo tenía mal configurado porque me acuerdo que cuando me compre estos cascos si se escuchaba bien pero en los últimos vídeos me estaba extrañando mucho porque se oía con mucha distorsión y con no se estaba muy raro y bueno lo he configurado y me vais a escuchar de ahora en adelante con esta calidad que no es mala para mi y bueno después me estáis viendo gameplay, bueno más bien unos gameplays de Naruto Star Revolution con el nuevo DLC que ha salido que es el pack de variedad 1 que traen los atuendos de Hokage para Hashirama y Hiruzen el atuendo de la niebla para Sousa el Aitachi sin capa y el Kakashi con el atuendo de combate de Kakuzu, osea Kakashi sin el chaleco y bueno en un principio no tenía pensado comprar ningún DLC de trajes básicamente porque ya viene en el disco bloqueado esto probablemente lo sepáis mucho y es que los usuarios de PC han estado indagando dentro del juego y han encontrado los trajes de los DLCs que se habían anunciado ya y unos cuantos que no se habían anunciado y mediante mods pues los han sacado también hay que decir que los mods tenían bastantes bugs y bueno pues entonces que es lo que pasa con esto que tú pues entonces estás pagando por segunda vez un contenido que hayas comprado lo que tú cuando compras un disco es para comprar todo el contenido de ese disco y a ver Capcom por ejemplo hace mucho esto que viene un juego con todos los personajes por ejemplo te viene con 40 personajes y resulta que luego hay 33 personajes de esos 40 y lo que paga son unos es un DLC de unos kilobytes y ya tienes todos los personajes osea como una llave de desbloqueo pues esto es lo mismo lo que se paga son un código para desbloquear los trajes antiguamente pues lo que se hacía era pues tenías que pasarte el juego un montón de veces o ciertos requisitos con extras también consiguiendo bastantes puntos entonces lo comprabas luego pero ahora todo es con dinero y no se me parece que los trajes de canon si que tendré que incluirlos me parece una tontería que es que se nota mucho como quieren sacar el dinero y como se aprovechan de lo que querían los fans pero bueno ellos saben lo que hacen y si queremos los trajes nos tenemos que aguantar en fin también se nota mucho eso porque si os vais al bazar desde el navegador podéis ver que todos los DLCs ocupan exactamente unos 35,29 megas todos, que tengan 5 trajes, que tengan 6 los que sean, todos ocupan eso muy sospechoso que tengan justamente esa cifra como os he dicho antes tenían un montón de bugs los mods porque faltaban datos todavía puede que dentro de esos megas esté algún dato para solucionar esos bugs porque están incompletos pero que justamente todos ocupen lo mismo ya lo he dicho es muy sospechoso que todo que es una clave por así decirlo para desbloquearlo ¿que por qué me lo he comprado yo? pues básicamente porque mi saldo de microsoft tenía 3 euros me parece por el sistema de puntos del rewards el x-word rewards que bueno como salió era haciendo encuestas te daban 20 microsoft points luego ya cambiaron un poco de puntos y se reforzaban a euros ahora ya no se hacen encuestas y ya todo es jugando haciendo compras y ya tienes bastantes logros te reembolsan una cantidad y luego pues con los games with gold cuando te los descargas y juegas 10 horas y si compras DLC para ese juego me parece que hay más cosas pero eso es lo que más me interesaba a mi así que es de lo que me acuerdo ahora y como tenía 3 euros pues intenté bueno, intenté comprarlo de hecho porque no me dejaba salió, no se si salió ayer o antes de ayer pero ya intenté descargarlo y no me dejaba no me dejaba y fui a hablar con el servicio técnico por chat no sabían que había que hacer y me marearon un montón y bueno al final resulta que era porque nada más salir hay veces que los DLCs nada más salen no se pueden descargar en todos los sitios y es lo que pasa a mi porque hoy si lo he podido descargar perfectamente y bueno pues los DLCs que me han gustado de estos trajes son los de los de Hokage el de Itachi y el de y el de Kakashi y el de Itachi me parecen un poco de relleno porque lo han puesto pues para que tengan 5 y ya está para que tengan una cifra mayor porque el de Itachi estaba desde el Storm 2 que era el traje que se usaba cuando ya casi le habías matado en en la pelea jefe y eso si ya estaba el chimi en Temos pues si lo sacaron lo sacaron en en el full boost y bueno pues claro lo que he dicho antes es que están cogiendo cosas que ya tenían hechas se aprovechan un poco de lo que querían los fans que se han estado viendo también y el de Kakashi pues tampoco es que se lo han currado mucho porque ha sido quitarle el chaleco y ya está romperle un poquito la máscara y ala el de los Hokage y el de Zabuza si se lo han currado más si se han metido un traje desde cero porque hasta ahora no había ninguno con el traje de la niebla ni ninguno con el atleto de jugadores así que eso si que me ha gustado y lo que tengo ahora pendiente o sea lo que tengo pensado perdón es que solamente voy a comprar los de canon si si sacan tonterías como Torego y las cosas del Stone 3 que les den que les den directamente yo solamente voy a comprar de canon de la historia así que si lo sacan bien bueno si es excesivamente caro obviamente no lo voy a comprar también decir que bueno como os he dicho tengo 3 euros y esto cuesta 1.99 como todos los DLC detrás con los trajes y básicamente pues me voy a seguir comprando los que salgan de canon básicamente es por vosotros pues para traeros más contenido porque cuando ya pase un tiempo los personajes van a ser los mismos y bueno con trajes no cambian los moves ni nada no nos ponen movimientos nuevos pero por lo menos se vea algo distinto mis ingresos de youtube no son muy altos tampoco pero si que me da me parece a mi para ir comprando de vez en cuando alguna de estas cositas y ya que sois vosotros los que me generáis ese dinero por así decirlo con vuestras visitas y todo eso pues que más que devolveros un poco de ese favor y bueno hablando de vosotros que ya casi vais a ser 100 suscriptores estoy bastante impresionado ha sido casi todo a partir del revolution porque yo empecé empecé ya hace unos años pero no subía nada subí unos pocos videos que ahora ya no están los he puesto en privado y en oculto me parece no quiero un pasado muy oscuro mío y bueno ahí ya cuando empecé a subir gameplays del Storm 3 tenía 21 suscriptores me parece y desde que subí el revolution ya habéis empezado a crecer cada día os habéis suscrito a algunas personas ahora mismo me parece que somos os voy a comprobarlo un momento si 86 suscriptores tengo ahora y he pensado que cuando lleguemos a los 100 subir un especial y va a ser un especial obviamente como su nombre dice porque os voy a traer una cosa bastante especial de Naruto mía pero que no tiene que ver ni con los videojuegos ni con el anime ni nada de eso es una cosa de la vida real pero bueno eso ya os lo enseñaré cuando lleguemos a los 100 para hacer ese pequeño especial y bueno pues eso es todo los siguientes videos que subiré ya os he dicho no se si os lo he dicho ya es la tercera vez que grabo esto que siempre me he dado fallos pero tengo pensado subir los movesets de estos DLCs que subiré mañana o pasado y el próximo video que subiré después de este va a ser los movesets de todos los Kakashi que ya estaba ahí pendiente de hacer lo tengo ya casi terminado de editar y lo subiré bueno no me enrollo más espero que os guste estos videos siento que no sean las patadas completas pero no quería que fuese tampoco muy largo que ya llevo ocho minutos y pico hablando y bueno nos vemos en el próximo video hasta la próxima y 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